¿Cuáles fueron los dos amistosos? Como que ahí empezamos un poquito más a jugar más directo que tener la pelota, pero bastante bien. Al ser todos nuevos, tiene su lado positivo también, en el cual todos tratamos de acoplarnos de la mejor manera. Y obviamente nos hace falta conocernos nada más, pero bueno, estos tipos de amistosos son los que nos van a hacer entendernos más, que entendamos a nuestro compañero, que podamos jugar un poco más en conjunto. Pero yo lo veo bastante positivo, como te digo, un buen grupo, buenas personas, y que todos tienen ganas de seguir progresando en sus carreras. Así que eso es muy importante para nosotros y también para el grupo, que podamos ir acoplados a la idea de Gastón. Creo que el primer tiempo estuvimos correctos, después, bueno, se divirtió un poco. Ahora hay uno, no tiene que darle bola tanto a los árbitros que hay uno a colaborar. Pero no, sirvió, sirvió, sirvió este, el partido del miércoles, ahora tenemos el otro miércoles, después otra vez con Brón allá. Creo que son partidos para corregir errores y ir preparando para el inicio del torneo. La recepción para los chicos nuevos es siempre con buena onda, ¿no? Sí, sí, obvio. Sí, la verdad que se acoplaron muy bien. Hay chicos muy jóvenes, que eso está buenísimo, que empiezan a hacer sus prioridades armas. Y bueno, acá nosotros tenemos un gran grupo y la verdad que, bueno, nos estamos acoplando muy bien. El grupo tiene que ser largo, es un torneo muy largo, la verdad que necesitamos de todo. Y bueno, cualquiera está para jugar, eso está bueno, que haya una competencia sana. Y la verdad que también, sí, nos quedamos bien, siempre nos quedamos todos, ¿no? Y el segundo grupo, la verdad que lo hizo de muy buena manera.